Yeah, 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 baby Hola mi gente Es Dutze X, el que Extraordinario, el que ya tu sabes Que hace a la chucada diario Os estoy hablando desde Madrid Osea que si estas en Malambo, estas en Japón, China, lo que sea Este video no es para ti Y te aconsejo que si no estas En Madrid, pues simplemente no veas El video, no, no se me Pues na, hoy me comunico con Gente de Madrid para informaros que Día 31 Osea viernes de agosto Vamos a tener Una actuación, yo y Johnny X En la discoteca Sunlight en Torejón No, no se me Y os quiero aconsejar que Que vengais a apoyarnos, no, no se me Aunque no nos conoces Te invito a que vengas a pasar la vida Con nosotros Ven a disfrutar Si no tienes nada que beber Puedes venir a nuestra mesa Vengas a tomar un poquito De Jack Daniel Es con lo que voy yo Jack Ya no voy mucho con champán Porque Guau Eso es mucho para mi Champán tiene mucho Que lleno Yo voy con Jack Osea que si eres de los Jack Daniel Te invito a mi mesa No, no se Y pues nada Pues vamos a Voy a cantar canciones Yo voy a cantar canciones Yo voy a cantar canciones No, no se Como ya voy a cantar canciones No, no se La de 30 coches La que tengo 30 coches Como no Eso no puede faltar De no manena La de Bonini No, no se Juego Para dar fuego a esas chicas No, no se Pues nada Tío Os invito Junianos Junianas Churis Tudios 31 de agosto Osea Este viernes Ven a vernos actuar Yo y mi bro Tony X No, no se Grupo X Video Os espero Ven Pues nada Que más os puedo decir Estoy aquí A mi baño Estoy hablando De mi baño Aquí Queréis vernos Bueno Aquí es donde baña Mi chilex Pues Nora Me mola Ahí lo hago Es donde me baño Ahí un food Donde mojo Mi sucio cuerpo Queréis ver Donde hago 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 una matata Verá Aquí descargo Toda la mierda De los garros Ahí Cuando un garros Me habla mal Me entra Y ahí lo tiro Pues nada Baby Eso es lo que Quería contar Venir a apoyarnos Aunque no nos conozcas Ven a apoyarnos Ven a conocernos Muchos Muchos dicen No Lute es presumido Lute es humilde Lute es egoísta Ven tú mismo a ver Ven a conocernos Que yo no Que yo no le Que no le niego la mano a nadie Si me das tu mano Te doy la mía I'm saying Lutex Que es extraordinario One love baby VDB OJ Listen to That's Que soy Your number one Bye bye Peace out baby